novedades novedades tenemos en los índices del bm en los dos índices hola que tal fans de los microgamos qué tal estáis soy juan senders terrenos hoy es 9 de septiembre de 2021 jueves qué ha pasado tenemos novedades en los índices en los índices en los dos índices del bm en el ibex growth market all share en el ibex growth market 15 en el selectivo en el que engloba a todas las empresas en expansión el que tiene todas las empresas en expansión el ibex growth market all share no están asoci mis todas las empresas en expansión hay un cambio de coeficientes que sinceramente creo que no es muy relevante por el otro lado dándole la importancia adecuada o justa la que quiera darle cada uno hay salidas de miembros salidas de empresas de este índice selectivo el ibex growth market 15 que son las 15 compañías que más negocian en el mercado las 15 más grandes entre comillas el principal criterio es el de negociación es muy muy parecido al ibex 35 en la manera de constituir el índice el ibex growth market 15 pues tiene al igual que pasa con el ibex 35 entradas de empresas salidas de empresas también se modifican los coeficientes para la capitalización y bueno etcétera pero creo que lo más interesante es comentar cuáles salen y cuáles entran por otro lado era interesante que el ibex growth market 15 como pasa también en el índice de los grandes hay veces que no son 15 y son 14 a veces hasta que son más pero lo normal es que a veces por opas y tal sean menos como atris hizo una opa sobre aspi y las dos estaban en el índice desde hace unos meses pues el índice tenía sólo 14 miembros por lo tanto ya os digo salen cuatro compañías entran cinco que decimos las que salen primero las que entran vamos a decir las que entran arteche entra en el índice selectivo ibex growth market 15 arteche clert clert estructuras entra en el índice selectivo ibex growth market 15 catenon entra también en el índice making science entra y parlem entra arteche clert catenon making science y parlem salen no pasa nada por salir del índice lo importante son las empresas los resultados pero bueno puede dar más visibilidad estar en el índice puede dar más liquidez todo puede ayudar las que salen puede ser algo negativo puede ser cada uno que lo analice y tome sus propias decisiones como siempre fans de las micro caps salen 480 altia netex y produca eso que quiere decir que van a ser malas inversiones las empresas que salen va a ser mala inversión 480 a partir de ahora altia netex o produca no tiene por qué que van a ser buenas las cinco que entran arteche clert catenon making science parlem no tiene por qué todo dependerá de sus resultados de cómo avancen pero esta es la noticia de hemos conocido hoy 9 de septiembre de 2021 el comité asesor técnico se ha reunido y ha tomado sus decisiones saca cuatro compañías había 14 en el índice ibex growth market 15 saca cuatro y pone cinco y cuál es el listado de las 15 pues os lo voy a decir un segundo las tenemos aquí a ver aquí las 15 del ibex growth market 15 las noticias del 9 de septiembre y entrará en vigor y entrarán dentro del índice a partir del 20 de septiembre el 9 de septiembre es la noticia la fecha que pongo ahí a partir del 20 de septiembre es cuando entran a formar parte estas 15 5 nuevas dentro de las 15 que engloban el índice ibex growth market 15 a dl dl bio natur voy a decir las 15 a dl bio natur agile y hay arteche atriz health catenon clark el zinc face fee gigas hosting grinalia hola luz y certis y danet making science y parlem estas son las 15 a dl bio natur agile y hay arteche atriz health catenon clark el zinc face fee gigas hosting grinalia hola luz y certis y danet making science y parlem a partir del 20 de septiembre estas 15 forman el índice ibex growth market 15 fans de las micro caps espero que os resulte interesante que pueda haber movimientos que pueda haber volatilidad en las que entran en las que salen sí pero bueno al final las inversiones van de resultados valoración capitalización etc etc un poco más fuerza